El cantante mexicano Luis Miguel, de 53 años de edad, sería el más exitoso de todos los tiempos según lo publica Billboard, pues posee una trayectoria de varias décadas en las que se ha mantenido en el gusto del público. Luis Miguel ha demostrado que no necesita tener música nueva para continuar en los primeros lugares, pues sus éxitos de todos los tiempos siempre están vigentes y todos los shows que realiza consigue llenarlos. Prueba de esto último es su reciente gira, Luis Miguel Tour 2023 Minutos, la cual comenzó en la primera semana de agosto en Argentina, termina en diciembre próximo en Guadalajara, y ya tiene todas las localidades agotadas. Luis Miguel, cuyo nombre completo es Luis Miguel Gallego Basteri, es considerado como el cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos por Billboard y esto se publica en varios portales de noticias. De acuerdo con Billboard, desde 1991 Luis Miguel se ha presentado en 567 shows ante más de cuatro millones de personas en diversos escenarios por el mundo y eso le vale posicionarse como uno de los intérpretes latinoamericanos más exitosos de la historia. Al contar sus presentaciones en vivo, Luis Miguel, hijo de Luis Rey y Marcela Basteri, consiguió recaudar una cifra cercana a los 320 millones de dólares, pero se anota que su actual gira por varios países y su serie biográfica provocaron que creciera su fortuna. Luis Miguel se posiciona como el cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos, por encima de otros grandes intérpretes con reconocimiento internacional como Alejandro Fernández, Juan Gabriel o grupos como Firme. Luis Miguel inició su carrera a principio de los años 80, apoyado por famosos como los fallecidos Andrés García y Raúl Velasco, pues con su voz y talento pudo conquistarlos, y entre sus primeros éxitos se anotan, uno más uno igual a dos enamorados, y, decidete.